buenas tardes amigos cómo están espero se encuentren bien como verán amigos este día sábado 24 de febrero del año 2024 volvemos a este maravilloso lugar que es el centro de guadalajara en la avenida javier mina donde se asusten los mayoristas bueno amigos acompáñenos a dar este bonito recorrido vamos para allá vamos a ver que podemos llevar el día de hoy amigos bueno amigos empezamos este vídeo aquí en la avenida javier mina aquí donde se asusten los mayoristas vamos a ver si podemos llegar amigos a plaza mina para mostrarles que pueden comprar que es lo que pueden comprar realmente amigos aquí hay de todos los que vengan vamos a ver si podemos llegar a plaza mina miren amigos todo lo que pueden hallar vamos a ir a esta plaza mina vamos a ver si podemos más que hay música córrele vamos a poner una pausa y ahorita continuamos bueno amigos continuamos con este vídeo aquí en plaza mina que realmente podemos encontrar aquí en esta plaza amigos bien lo tienen a ver para este lado muchísimo negocio aquí en este lado vamos para acá amigos porque siguen la música y derechos de autor desde aquí ya empezamos a tener muchos negocios un día miren suerte de 150 pesos y más así es bueno bonito y barato eso que tenga buen día es vamos para acá vamos a llegar a esta manera de su lugar miren amigos ve sexy miren 149 pesitos solo la parte de arriba miren qué bonito lo bonito no sé mucho yo de esto pero las mujeres sí saben quiero que sepan miren 149 pesitos vamos a sacar uno para que lo vean a ver si podemos sacarlo miren qué bonito lo bonito muchos estilos aquí en plaza mina miren esto es diferente aquí está el precio creo o no y este qué precio manejas perdón este que está aquí a medias 169 pesitos 160 125 125 amigas pero vamos porque les quiero enseñar porque tiene ahora sí que ve sexy miren todo lo que tiene miren qué viene siendo este qué precio manejas este mija 136 136 miren vamos a meterlo ahí joder ya que pueda ya ya pude ahí joder todo lo que tiene vean ustedes hay muchísimo muchísimo material vean ustedes este veanlo y no nomás este tenemos también ropa interior miren ese también es de la mano perdón qué peso manejamos en ese tipo de prender del interior digamos como este 170 y este que tienes aquí a medias 225 225 miren qué bonito lo bonito en plaza mina vean y vean ustedes ah pero vean esto qué bárbaro qué bárbaro qué genial qué bonito lo bonito miren bedset aquí en plaza mina miren voy a preguntarle unos poquitos precios me lo puedo preguntar por todo miren este qué precio te maneja 220 220 miren 220 y todo lleva diferente precios porque son diferentes modelos bien chidos y como este que tienes aquí 99 99 pesos pero vean todo lo que tiene vean esa toma qué bonito es esto por eso se llama la tienda ropa interior para la dama es puro para la dama ¿verdad? este vale igual que el que tienes allá vale diferente 2.98 2.98 pero vean todo lo que tiene para que vean amigos qué bonito ahora sí que y vean esto a la máquina qué es esto qué bonito lo bonito vean todos son diferentes vean qué chido está y vean este a la máquina y este vean qué bonito esa es una sola pieza ah qué caramba se cae mija qué precio manejamos este 3.94 3.94 qué bonito está genial este lugar vean les voy a mostrar amigas aquí en Plaza Mina qué bonito es esto y no nada más esto vamos para acá amigos vean ustedes miren la ropa interior para la dama para que vean no le puedo preguntar por todos los precios pero sí les puedo mostrar vean ustedes vean ustedes vean ustedes miren miren qué genial qué genial y vean este vas a ver si trae precio nos trae precio amigas vean este es maldito y no nada más eso vean ustedes este genial qué bonito ropa interior vamos a preguntarle vamos a preguntarle por uno que nos parece pero vean acá ah qué chido mija qué precio manejas este 138 138 138 138 138 amigas más bien y este que tienes aquí 268 o 178 amigos 68 vean qué bonito lo que tiene aquí en Plaza Mina vean les quiero mostrar genial 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 mirad este tipo o este vean pero vean ustedes miren como ese qué bonito lo bonito la verdad genial vean esa toma y también lo vengamos por paquetes creo amigos vean esa toma quiero que lo vean amigas y ese vean qué bonito está ese miren todos diferentes todos son diferentes vean amigas la Samina como este tipo este tipo qué precio vale 80 80 80 pesos a la máquina y el guanco vale igual o tiene otro precio este guanco 98 98 se los voy a voltear amigas miren 98 qué bonito y no lo más tenemos ese miren el rosita vean ustedes genial 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 y no lo más tenemos tenemos también para pijamitas son pijamas que precio manejas en la pijama digamos una una para como esta una para adulto 220 220 o 259 220 o 259 vean la pijama para que duerman a gusto qué bonitas pijamitas y no lo más tiene esto quiero decirles amigas que miren esto lo venden por paquetes ¿verdad? ¿a cómo vale el paquete? ¿de cuál? digamos de este de este digamos de este 558 con ¿cuántas pijas? o 6 miren por paquetes o sea que para mayoristas ¿verdad? para mayoristas vean ustedes muchos de estos no sé yo amigas pero sí les voy a mostrar que hay miren ya vean no lo más tenemos eso ya tenemos desde 49 pesos 49 pesos no lo puedo creer miren 49 pesos miren ustedes muchos colorcitos muchos tonos 49 pesos y miren este como este motivo tigreado ¿cómo voy a decirlo? 49 pesos aquí está miren y tenemos también de 99 bueno amigos vamos a poner una pausa y ahorita continuamos porque vamos a llegar a Mamba bueno ¿o qué hacemos? sí ponemos una pausa bueno amigas allá amigos continuamos miren desde 149 pesos para que vengan ese surto miren qué bonito está qué bonito 149 pesos me imagino es parejito 149 ah qué chido 149 quisiera que lo vieran qué bonito es 149 allá tenemos desde 199 vamos a enseñarles buenas tardes realmente miren 199 también este vale igual ¿verdad? sí qué bonito miren 199 varios tonos te fijaron ahora sí todos los colores del arco iris cuando llueva ya no va a haber arco iris y miren y no nomás eso vamos a mostrarles por acá 249 y hay aquí ah qué bonito es rosita y azulito y no nomás tenemos eso vamos a darles la tienda les doy la vuelta para mostrarles qué hay desde 249 miren ay qué bonito vestidito ahora sí que la reina de la noche la princesa de la noche vamos a ver más para acá y miren me imagino que aquí ya varían los precios pero vamos para este lado porque hay mucha moda y mucho para la primavera ¿qué precio manejas en este tipo de lechorcito? parejito depende del modelo 176 miren el tomo les voy a mostrar no les puedo mostrar todos los precios pero vean qué bonito lo bonito vean qué chido y veanlo amigas acá es que son diferentes modelos vean qué bonito está con este tipo de prenda ¿qué peso vale? 2.77 2.77 y la pueden combinar con el chorcito creo que se ¿y el chorcito cuánto vale? 3.20 es el pantalón ¿cuánto vale el pantalón? 3.21 3.20 3.21 3.21 vean qué bonitas se venían ya combinados aquí ya lo tienen ¿ya? no les puedo gustar todos los precios pero sí les puedo llevar vean ¿qué bonita camisa? y vean este tipo de vestido y no nomás eso vean todo lo que pueden encontrar palazos creo que son palazos no sé vean qué genial 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 y vean ustedes ¿qué precio manejas este mija? ese es 2.77 267 267 7.77 qué bonito está qué bonito y estos son como para cuando salen de bañarse sí, para la playa ¿cuánto valen esas? esa en 228 228 y ahí viene la semana santa y ahí vienen las piscinas y las albercas o sea les saquen bien cómodos miren qué bonito está blanco hay de muchos estilos me imagino que son diferentes telas y valen diferente el precio o sea porque todo es diferente todos los seres humanos somos diferentes qué bonito vean para la playa allá mal les quiero mostrar amigas no les puedo preguntar por todo pero sí les voy a llevar lo que tiene para que pidan ya o vengan de vacaciones cuando vengan de vacaciones no nomás al turismo compren donde se usen los mayoristas y aquí también encuentran muchísima ropa y mucha variedad en plaza mina qué bonito está ese es un palazzo ¿qué vemos un palazzo? ¿qué está diciendo ese? sí qué bonito ¿qué precio manejas en ese? 4.78 4.78 la máquina vamos para acá porque miren también tiene vean esto qué bonito se ve así como color amarillo cuando así está qué genial qué genial miren ay qué bonito lo bonito vamos para acá y ese como es como para el verano para primavera ¿qué precio manejamos? 2.66 2.66 amigas lo estoy sintiendo yo y lo siento bien delgadito para el calor ahora sí que bien delgadito la verdad genial y miren tiene uno también de este tipo rosita y verde miren también para el calor este es diferente ¿qué precio manejamos en este? 3.58 3.58 3.58 miren qué bonito es no les puedo preguntar por todo pero sí les puedo mostrar lo que tiene miren ya qué bonito azulito miren qué chido está qué precio manejamos en este 184 184 pero quiero decirles que lo tiene también en color rosita vean ya lo están viendo allá iba a decir rosita para niña y azulito para niña pero no es para puera mujer y pura dama para puras hermosas damas qué bonito vean vamos a mostrarles un poquito lo que tiene antes de irnos miren allá vean esa toma qué genial está esta toma wow a dónde llegamos sabrá de dios pero vean qué bonito lo bonito miren qué peso tiene ese conjuntito 277 277 está bien chido sí deportivo deportivo vamos a preguntarle por dos y ya amigos porque ya también ya hay mucho miren este es conjuntito es puro chorcito ese es puro chorcito qué peso manejas en ese es el 175 175 sí vamos para este lado ya nomás nos voy a mostrar amigas y vamos a seguirle para adelante a otro local o dos locales que ya ya ubiqué vean ustedes miren lo tenemos en color naranjita pero ese tiene cuello y aquel vean qué bonito está qué bonita faldita el último precio voy a preguntar amigas no le puedo preguntar por todo porque si no imagínense vean qué bonita falda ah qué chido está miren qué precio manejas este igual es 184 184 vean ustedes quiero que vean miren esa vamos a preguntarle amigos mi hija tenés una tarjetita que me regales o un teléfono para que te puedan pedir si es ahí voy perdón 33 36 17 22 21 con quién te pueden comunicar con Karina o Diana con la hermosa señorita Karina o señora señorita Diana llamen ya ¿podemos hacer envíos a la República Mexicana? sí eso aparte estamos aquí en Plaza Mina entre las calles ¿la saben las calles? Mariano Jiménez y Juan Díaz Covarrubias Mariano Jiménez y Juan Díaz Covarrubias vengan ya o sea que pueden venir en Semana Santa y todo el tiempo ¿verdad? que se asusten los mayoristas que tengan buen día igualmente hasta luego bueno amigos ya vieron dos locales en Plaza Mina voy a llevarles para que vengan y visiten este lugar muchas gracias muchas gracias hasta luego bueno amigos vamos a poner una pausa y les vamos a dar para adelante para ver qué es lo que pueden encontrar más bueno amigos continuamos después de haber llegado a esta maravillosa tienda llamada Mamba desde 50 pesos vean vamos a llevarles qué pueden encontrar en Plaza Mina vamos para este lado nomás que se oye música y vamos a tener que esté y vean amigos qué bonito lo bonito vean esto desde luego que no puedo llegar a todos lados amigos pero vean vean este qué bonito bueno amigos ya les llevé Plaza Mamba y varios localitos vamos para acá muy bonito aquí en Plaza Mina todo lo que pueden encontrar vean vean eso qué bonito bonito vean ese trajecito rojo ese conjuntito y vean aquí es su ladera qué bonito es vamos a ver dónde podemos llegar amigos para que vengan y visiten este maravilloso lugar amigos Plaza Mina buenas tardes Plaza Mina qué bonito lo bonito que vean que si no ahí viene la primavera y ya estamos viendo qué bonito lo bonito vean la primavera va llegando ya que vayanse preparando para este calor ahora vamos para acá vamos a llegar a un localito ya que se trae de aquel lado los otros más desde 149 pesos miren 99 hay muchísimo que ver aquí miren amigos vamos a ver vamos a ver dónde más podemos llegar vamos a mostrarles vamos para acá buen día hola hola qué bonito lo bonito se dejen venir vengan 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 miren 149 vamos para adentro vamos a enseñarles amigos para que vengan para que vengan ya va a ser el tercer local es el localito que me vino ya con ese vamos a poner una pausa ahorita continuamos y miren amigos llegamos a esta maravillosa tienda UBUTI no sé cómo le podemos llamar UBUTI ahora sí que van a dormir al gusto y miren esta toma qué hermosa toma vean vamos a preguntarle por unos precios amigas para que pidan ya acuérdense que también la mayoría de tiendas que yo me visito mandan a la República Mexicana qué precio manejamos en este que está bien bonito 2.99 500 2.99 2.99 ay yo sigo el cariño yo le ando subiendo 2.99 y miren quiero que vean qué bonito es lo bonito y qué precio manejamos en este perdón es en 545 545 ay blanco y rosa blanco y rosa qué bonito lo bonito no le puedo volcar por todo pero sí les puedo mostrar que tiene una gran variedad de ropa les aseguro que mucha novedad eh que vamos para acá para mostrarles miren desde 199 pesos es que depende de la pieza que lleven uno pero les voy a mostrar 199 pesitos miren esto va a durar les dura mucho tiempo y acuérdense acuérdense que cuidando la ropa dura más vengan a comprar y vean esto ay perdón 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 y vean desde 199 pesitos vean ustedes qué bonito lo bonito 199 149 pesos o sea puede haber piezas que dependas que valgan más caro acuérdense que también en el gano cuando voy amigas depende del modelo eh y vean qué bonito es esto vean estos son amigas estos son exclusivos porque miren si ustedes agarran este necesito lo pueden combinar con la con la suelita de arriba qué peso maneja esto ese está en 349 el suelito verdad o con no ese solo va separado va separado miren pero ya vean aquí ya se puede combinar ya se la pueden llevar miren y no nomás eso también tenemos miren saldas para gama mucha ropa y mucho que tenemos allá bueno ¿puedo pasar poquito nomás para una pasadita? vamos para adentro ahora sí que nos vamos a meter hasta la cocina amigos para enseñarles qué bonito es lo bonito vean vean qué bonitas prendas y bien delgaditas vamos a preguntarle a nuestra señorita señorita qué peso tenemos en este 4.29 4.29 para el calor manejamos pura prenda de dama ¿verdad? sí y esta que tienes aquí que está bien bonita ¿qué peso manejas? 199 199 ahora sí estamos listos ligerida delgadito y para la fiesta si delgadito y para la fiesta y ya nomás eso miren esta brusa este tipo de brusa y el pantaloncito ¿qué peso manejamos en ese? 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 ¿por qué tiene gente? porque está bien bonito igual en grande nada más le vamos a preguntar por uno amigos por uno le vamos a preguntar y ya nos vamos miren ¿qué peso manejamos? este está bien bonito este es de 4.29 qué bonito está y hay muchos colores 4.29 colores surtidos como el arco iris así es está bien genial este lugar es que para donde tira que voltee hay cosas exclusivas prendas exclusivas bueno ¿no puedo poner un teléfono allá? ¿para que me lo ven? sí ¿con quién te voy a gustar? con Marcela muchas gracias por su amabilidad gracias y las hermosas señoritas eso ¿qué vamos para acá? la verdad genial 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 este local tiene acuérdense amigos que yo voy al tíanguis de fabricantes de ropa y a muchos lados hasta por Tanejo y tiene exclusividades exclusividades vamos y vean esa toma me quedo impresionado una tarjetita un teléfono que me gusten regalar para acá bueno ahorita ponemos una pausa muchas gracias miren amigos aquí les voy a dar el teléfono pero ya saben que me voy a poner mis lentes que aquí mismo también los compré quiero que sepan miren ay ahora sí amigos miren amigos avenida Javier mira el número 375 John 10 Colonia San Juan de Dios el número es 36 17 de 80 37 es local acuérdense marcar el 01 aparte amigos el celular es 33 16 07 16 78 ya saben de marcar el 52 si es WhatsApp aquí en World podemos hacer envío a la República Mexicana eso este que tipo les puede recibir también recibe tarjeta de algo así o algo en América en un puro contado puro depósito sí también tarjeta eso bueno muchas gracias que tengan buen día igualmente y que llamen ya hasta luego que bonito este boludo va a estar ahí nos habían pulido en YouTube el martes miren gracias gracias y miren nos despedimos de las señoritas hasta luego y tengas buen día muchas gracias por la amabilidad bueno vamos a llegar ahí miren amigos vamos a poner una pausa y vamos a llegar a esta tienda se llama Roca que también la tenemos en Norbergón ya la he visitado bueno amigos continuamos después de haber llegado aquí en Plaza Mina a esta Mariusa tienda World Hotlore amigos que bonito que bonito de bonito y vean amigos todo fortórico mexicano miren tenemos aquí ay Amalia miren amigos hasta una alegría buen día que precio manejamos este tipo de como es sale en 4.99 parejito no nada más así como esta es un arte en serigrafía y este como es en 199 199 arte en serigrafía cambia verdad sí miren que bonita tiene son artesanales verdad sí apárense que yo veo muy foto en la live ven que bonito esa es la muñeca esta Lela verdad como se llama Lele esta si tiene serigrafía no vamos sí esta también es serigrafía y el corazón está bordo cuánto sale esa igual 4.99 mira acá como se llama esta Calo mira Calo que bonita esta no es serigrafiada no esa es diferente miren pero que tenemos aquí para el unicornio que bonita la bonita ay teníamos la clásica lotería mexicana esa no podía faltar pero miren la tenemos en princesa que chido que pues tiene esa faldita ese es vestido 199 que chido hay alguien que me le dio es sí vamos para allá muchas veces con quien te hubo esto Jasmine hermosa señorita Jasmine vamos para acá amigos en se llama Rock Rocker miren amigos les voy a poner en qué local podemos encontrar para que vengan miren qué bonito lo bonito ahora sí que lo tradicional mexicano eso nunca debe de fallar que bien amigas estaríamos aquí también miren lo que tenemos la brida calo la lotería miren y miren que tenemos el curasi par barbie vamos a entrar qué les parece si entramos a este marioso lugar vamos para allá buenas tardes qué bonito tiene su local aquí en Plaza Mina miren genial 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 miren lo más parecido como les digo miren tienen la lotería mexicana miren aquí tenemos la chalupa y la sirenita y la la muñeca de la la otra muñeca de la verdad tradicional mexicana miren qué peso manejamos así en este tipo de musita 169 la blanca y la negra en 179 169 179 el color es el que cambia 10 pesos verdad el estampado pero vean les voy a mostrar para que vean miren qué bonito este ya que hispánico verdad y tradicional mexicano ahora sí y no lo más eso miren que vean les voy a llevar esta hermosa tienda todo lo que pueden comprar en Plaza Mina no lo más en la calle en Javier Mina y en Obregón también aquí se manejan grandes precios y la verdad muy muy bonitos locales y muy bonita ropa que tiene cada cinco de estilo verdad estilos diferentes y vean que bonita está que pues manejamos esta esta sale en 2019 y tiene aplicación de 219 y aplicación de diamantito que bonito lo bonito vean ustedes genial 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 pero no lo más tenemos miren tenemos también un tipo de de México cuando vengan aquí la gente que viene de otros países que vengan y se lleven un bonito recuerdo de aquí de Guadalajara miren tenemos de las de las princesas hay muchas princesas aquí miren como gancanieves y muchos más la sirenita de Mulán y miren amigos viva México viva México miren que bonita la de México estas que especies manejan también bonitas esta es 199 para caballero también tenemos para caballero para que no se sientan mal verdad para la caballero vean vean esto qué bonito es lo bonito qué bonito es poder pasear esto miren aquí ya está combinado verdad miren está canchador pero vamos a darle por acá miren porque también tenemos para princesas son para niñas verdad sí para niñas miren o sea que todos manejamos aquí la verdad genial ya está para el planeta es muy bonito vean les quiero mostrar vamos a preguntarle un precio miren vamos a preguntarle sale por eso de jurási la del dinosaurio qué peso manejamos en esta 169 169 así lo tenemos de tan enojado miren esto aquí se ha dicho aquí comió mucho chile y aquí ya está tocando y esta que está tocando es el mismo precio 169 como niño como niña miren tenemos poni las superpoderosas pero tenemos algo diferente vestiditos para el calor que ahí viene miren este vestido y los vestidos qué peso manejamos cómo está de sirenita el vestido está en 269 269 el de acá es el mismo precio 269 qué bonitos están los vestidos mucho colorido verdad mucho colorido vean aquí tenemos un maniquí para que vean qué bonita se ve las princesas ahora sí que la princesa es la princesa y vamos a mostrarles miren ya aquí tres precios ya 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 es parejito aquí tres por ciento cincuenta tres por ciento cincuenta a la máquina miren tres por ciento cincuenta quiero decirle que tiene hasta sin manguitas hay de todo un poquito de todo un poquito de diferentes cortes vean 39 pesos para niña 39 tres por ciento cincuenta vean también tenemos tradicional mexicano pero vean qué bonito lugar vamos a preguntarle por este un teléfono para que pidan ya miren y la calo de vuelta para el día de muertos miren ah qué bonita está esta la guitarrita arte en serigrafía arte en serigrafía cuánto vale esta esta sale en 4.99 4.99 arte en qué en serigrafía serigrafía se ve diferente miren y algunas como las de abajo tienen pedrería tienen pedrería vean qué bonito y vean creo que ustedes vean esto qué bonita es la verdad genial tendrá una tarjetita un número telefónico que me gusta regalar para que la gente que ubique este que vea este video pues le puedan pedir verdad ah miren amigos rockers rocker en teléfonos acá están amigos miren el teléfono es 33 12 30 81 98 33 39 52 59 03 rocker también tenemos sucursal en Noregón amigos ya la he visitado y hay más este podemos hacer envíos a la república mexicana llamen ya eso sí que tenga buen día con quien tuvo el gusto gracias con elisabeth mucha señora señorita elisabeth tiene un local tornórico muy bonito gracias bueno hasta luego vamos a mostrarles un pedacito más amigas vamos a mostrarles un pedacito más amigas y amigos para crear para crear todo lo que pueden encontrar aquí en plaza mina y no más en plaza mina amigos también yo he venido aquí quiero comentarles que he venido porque hay unos baños súper limpios parecen de lujo de lujo eso sí es lo que tiene aquí también y miren desde 30 350 330 para que visiten este lugar amigos vamos a ver qué más les podemos llevar desde 150 y vean ustedes todo lo que pueden hallar la verdad hay mucho 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 que ver aquí en plaza mina y vean y vean ustedes qué bonito lo bonito miren así miren para que vengan vean ustedes genial 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 y vean vean ustedes qué bonito es esto ah qué bonito también está este miren no más eso también tenemos acá y también quiero decirles qué bonito está este con la bolsita genial también quiero decirle amigos que aquí podrán encontrar unos baños muy lujosos y muy limpios para que se vengan plaza mina vean ustedes qué bonito lo bonito bueno amigos yo pienso que ya les llevo dos locales para que vengan y compren cuatro locales la verdad genial una pregunta cuánto vale este vestidito 2.19 de mayoreo 2.19 de mayoreo para el calor qué bonito qué genial y esta rosita como para fiesta ¿verdad? ¿qué peso manejas ese? quiere ah esto trae ¿verdad? no esto no trae no si quieres así ¿quieres preguntar? no pero no se va a enojar ah bueno vamos para acá bueno vamos para acá amigos miren bueno amigos para que vean ustedes amigos que aquí también pueden encontrar unos baños aquí súper limpios vamos a poner una pausa y ahorita continuamos ¿eh? vamos para este lado bueno amigos continuamos con este video qué bonito lo bonito amigos plaza mina ¿eh? vean qué genial qué genial qué genial qué genial qué genial donde les pude llevar muchísima ropa y aparte ropa íntima ropa folclórica y ropa de primavera y exclusividades amigos amigos también aquí en la hermosa tienda llamada wow amigos la exclusividad de este quiero que sepan bueno qué bonito lo bonito vámonos ahora sí ya nos vamos amigos nos quería mostrar con la stamina y también los baños son geniales de súper lujo creo que cobran no me acuerdo 17 pesos pero no es el valor que cobran amigos la urgencia que traiga y lo limpio que están la verdad sí baños súper limpios me daban ganas de pasarme a entrar pero yo creo que decirles que ya he entrado muy seguido cuando estaba muy malo de la diabetes entré muy seguido ahí gasamina bueno y vean el mismo B-Sexy creo que se llama y Mamba y no nada más eso hasta luego miren 150 para 3B bueno bonito y barato ahí nos vemos bueno amigos nomás que se oye música ya saben que nos pone derecho el autor vamos a poner ah ya se fue pues miren el de 99 pesos que bonito lo bonito bueno amigos continuamos con este video aquí en la calle Javier Mina amigos después de haber llegado a Plaza Mina en la avenida Javier Mina más bien dicho aquí hay mucho para maquillaje quiero que sepan para belleza para las damas hasta va a salir un metro más bueno bueno miren miren las banquitas no sé si están en venta están en venta las banquitas yo pienso que sí para golezar ahí las banquitas las banquitas y el cubierto tradicional mexicano ese nunca debe tocar de moda de los que yo usaba antes bueno amigos ponemos una pausa y ahorita content vamos bueno amigos espero que hayas que nos ha gustado este video en la zona comercial Javier Mina aquí en el centro de Guadalajara amigos bueno amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos qué bonito apenas llegamos amigos Plaza Mina qué bonito es lo bonito eso sí ay 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 qué bonito es estar aquí amigos genial 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 miren déjenme ver la huertita saludos eso por eso me encanta aquí estar amigos un poquito de extra para ustedes como dicen bueno estamos en la calle de Abascal y Saúl vamos a darle un poquito para acá para ver si te pueden encontrar un poquito más